Está calentito en la reacción, es Juan Pablo Zanotto. Sí, tiene información sobre un conductor temerario en los Estados Unidos, Juan. Sí, la verdad que sí, un conductor que arriesgó su vida, la de la persona que estaba consigo dentro del auto y también la vida de terceros, porque fíjense lo que hace a lo largo de las calles y avenidas de Los Ángeles, esas calles de curva y contracurva, va circulando marcha atrás. Lo hizo a lo largo de 3 kilómetros. Este video que fue registrado desde otro vehículo, a través de un teléfono celular, dura varios minutos y en él se puede observar cómo tanto este hombre acompañado de una mujer van a bordo de este vehículo Audi, circulando en reversa. ¡Qué bárbaro! ¿Viste? Por momentos... ¡Qué habilidad! Sí, pero por momentos, a lo largo de toda esta secuencia, cruza la doble línea amarilla, hasta inclusive en un determinado momento está muy cerca de golpear a un peatón. ¿Qué hace? Pero es por conciencia, claro. ¿Cuál es la finalidad de esto? Y sí, la verdad que desde el sentido común uno se lo plantea y cuesta encontrar una respuesta, ¿no? No tiene explicación. Habrá sido una apuesta, mirá cómo manejo marcha atrás. Sí, sí, sí. Habrá sido algo por el estilo. Lo está investigando la policía, que ahora se vale de este video para, bueno, ahondar un poco más en el tema y terminar de decidir si encarcela a este hombre, si lo detienen y cuáles son los cargos que van a pesar en contra de este conductor. ¿No hubo ningún accidente, Juan? No hubo ningún accidente, pero tenemos que atribuir a la casualidad o a la suerte, ¿no? Porque la verdad que la actitud que tiene este hombre es... ¿Pero cuál sería el cargo? ¿Producción temeraria? Totalmente. Y bueno, habrá que ver cuál es el cargo que está contemplado en las normativas de tránsito allí en los Estados Unidos. Pero es tremendo, ¿no? Lo que hace este hombre a lo largo de 3 kilómetros, 30 cuadras, circulando marcha atrás. Tremendo. Tremendo.